Ayer le informamos sobre la situación de adeudos de sueldos y aguinaldos en varios municipios del país. Nuestros compañeros Samuel Adán y Fernando Guillem estuvieron hoy en Cuernavaca, Morelos, donde trabajadores sindicalizados llevan varios días protestando por falta de pago de quincenas, de aguinaldos y de un bono. ¡Queremos consuelos! ¡Queremos consuelos! El ayuntamiento a estas alturas no nos ha dado nuestros pagos correspondientes, lo que por ley nos corresponde. Y en eso estamos aquí. En las manifestaciones que iniciaron esta semana también participan pensionados, como Isela, que asegura que los pagos que les han hecho son parciales. Aproximadamente en noviembre empezaron a pagarnos mitades. Nos tocaba nuestra quincena y nos dieron la mitad de la quincena. Nosotros pues tenemos deudas, un banco no nos espera. Queremos confiar en que nos paguen, pero yo así como veo la situación, lo veo muy difícil. Los empleados del municipio temen que con el cambio de administración municipal, la próxima semana no lleguen los pagos. Aquí la situación es que nos manifestamos por justas razones. Sí merecemos nuestro pago porque ya es ganado, ya lo ganamos durante todo el año. O sea, ya no es nada que nos vayan a regalar. Además, acusan que el alcalde Antonio Villalobos, que deja el cargo el próximo viernes, no ha querido dialogar con los empleados, solo con algunos líderes. El martes se alejó así de un grupo de manifestantes. ¿Habrá una reunión, alcalde? Guardo prudencia. Pero a usted se le dice en las redes sociales, la gente está opinando, es un ladrón, lo están acusando de ladrón. Guardo prudencia. Los adeudos del municipio no solo son a sus trabajadores. La Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de luz al edificio de tesorería por un adeudo de millones de pesos. No hay luz, está fuera de servicio, solo el de Motolinía, así que usted va a ir allá. Oiga, ¿y mañana? Es que no sabemos, igual, si persiste esta situación, si no, pues mañana a lo mejor ya se regulariza. Nada más a ver el motivo por qué no están cobrando. No hay luz. Es que no hay luz. No hay luz. El alcalde entrante, José Luis Uriostegui, acusa que además la administración saliente está ejerciendo recursos que no le corresponden para el pago atrasado a proveedores. La administración en turno recibió pagos anticipados del impuesto perial y servicios municipales que corresponden al año 2022. La ley de ingresos establece una prohibición específica para que no se haga uso de los mismos. Será hasta el día 3 de enero cuando quienes se hagan cargo de la tesorería tendrán la información para poder establecer si ocuparon parte de estos recursos, cuánto ocuparon y en qué los gastaron.